Cada 28 de octubre se celebra el Día de San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles. Y al tratarse de uno de los santos más populares en nuestro país, al igual que cada año, las iglesias fueron visitadas por miles de devotos con la intención de agradecer su protección, quienes aseguran que su fe los ha ayudado a ser más fuertes y salir adelante en la adversidad. Las personas con fe siempre lo van a sentir porque hay incrédulos, pero la fe está en cada uno. Yo creo que sí ha sido muy benévolo. En los mochis, esta tradición se manifestó con gran fuerza, ya que cientos de feligreses se acercaron a la cociparroquia de San Judas Tadeo, ubicada en la colonia Romanillo, muchos de ellos con estatuillas, veladoras y arreglos florales, en ofrenda para el santo, mientras que otros más lo hicieron portando su representativa vestimenta. Por lo que hoy se pudo observar a decenas de niños y adultos realizando esta práctica. Muchas veces como una manda y otras más como una tradición. Todos los años venimos y ahora en este año prometimos mi hijo y yo venir vestidas, pues el respecto que nos cure de la enfermedad, nos libre, nos proteja y que pues mi mamá tuvo COVID y que pues vengo a pedirle que la proteja y que ya no le vuelva. Son tres años los que tenemos que venir así, pero se nos ha hecho una costumbre, ya mi nieto lleva cinco años y yo con eso llevo tres años, pero sí realmente es una manda el que venga uno así. Y también por la fe, o sea, que es como darle el respeto a su día de venir. Aunque muchas personas no pudieron acercarse a los templos, la devoción se hizo notar incluso a través de redes sociales, donde usuarios postearon fotografías de sus altares en el hogar, a los cuales le mostraron gran respeto y agradecimiento por la intervención que afirman que ha dado por ellos. Para Meganoticias, Diana Urbina.